Sí, es la primera vez que nos encontramos en Maratónica en vivo desde Puerto Rico. Un poquito extraño, ¿verdad? La sensación de hacerlo desde acá. Pero bueno, la tecnología nos lo permite y las complicaciones con el tiempo, ¿verdad? Y con lo que ha sucedido allá en Dallas, pues nos obligó a hacerlo desde aquí. Pero contento, pero de seguro la próxima Maratónica allá vamos a estar. Siempre es bueno verle personalmente y saludar a todo el equipo de trabajo y compartir con todos ustedes. Así que una gran bendición. Y sí, también contento porque pronto vamos a ser ya abuelos próximamente y estamos sumamente alegres. Tenemos una verdad, una hermosa chica que viene de camino. Así que ya sabemos que es niña y bueno, estamos súper, súper felices. Y estoy seguro que usted me dará por ahí unos tips de cómo ser un buen abuelo. Por lo menos si me veo tan feliz como se ve usted y como se ve Juanita, estamos bien. Estamos en el camino correcto. Qué bueno estar aquí en el día de hoy en esta Maratónica y compartir una palabra desde aquí, desde Puerto Rico, la pequeña islita de Puerto Rico y llegar hasta donde ti en este momento. Sé que es un tiempo maravilloso, es un tiempo de fe, es un tiempo de expectativa. La Maratónica se ha vuelto una verdad, una gran constelación de predicadores, pastores, ministros, profetas. Un lugar lleno de palabra, lleno de bendición, donde cada uno que se conecta durante las diferentes horas y durante las diferentes retransmisiones de la palabra recibe, creo con todo mi corazón, exactamente lo que necesita y lo que Dios tenía dirigido hacia cada uno de ustedes. Quiero que sepas que estoy seguro que las llamadas van a comenzar a fluir, así que es sumamente importante que comiences a llamar en este preciso momento, que marques el número que aparece en tu pantalla ahora mismo, marca ese número que aparece ahí en tu pantalla en tu país, marca ese número de esa oficina en tu país. También, como han estado informando durante todos los días de la Maratónica, está el teléfono de WhatsApp disponible, ahí puedes escribir en este momento. Vamos a estar viendo tus peticiones instantáneamente a través de ese número y estoy seguro que Dios va a usar esta tecnología para, verdad, acortar los espacios, acortar la distancia y poder entrar en este acuerdo de fe y juntos creerle a Dios por las cosas poderosas. Quiero llevarte a una palabra, a un verso de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 1, el verso 22. Y te parecerá extraño que este sea el verso que yo utilice para esta Maratónica, pero Éxodo capítulo 1, el verso 22 dice, Palabras de Faraón ante la frustración de lo que él pensaba que se convertiría en la gran amenaza en contra de su pueblo, en contra de su nación, era cómo Dios iba a prosperar y cómo Dios ya iba haciendo que el pueblo de Israel se volviera un pueblo fuerte y un pueblo poderoso. Y Faraón en medio de ese temor, de esa frustración de no saber qué hacer, de ese miedo de estar ahí sabiendo que el pueblo crecía y crecía y crecía y que podían en algún momento dado amenazar con su reinado, amenazar, verdad, con llevarse las riquezas de todo aquel pueblo, decidió que iba a terminar con la vida de todo hijo varón. Y en ese río, oye bien, murieron miles de niños. En ese río murieron miles de criaturas. Solo puedo imaginar en aquel lugar aquellos cuerpecitos flotando. Solo puedo imaginar el peligro, oígalo bien, solo puedo imaginar el peligro de ese río lleno de cocodrilos, de caimanes, de todo este tipo de fieras, verdad, y verlo. Yo me imagino aquel río ensangrentado y me imagino que sería una imagen tétrica, una imagen de mucho dolor. Pero eso fue lo que el hombre hizo pensando que podía terminar con el propósito y el destino de Dios para el pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que en ese mismo lugar, oye bien, porque esta es la palabra que yo quiero darte, en ese mismo lugar, que dice Éxodo capítulo 1, el verso 22, que mandaron a que mataran a todos los hijos varones del pueblo de Israel, en ese mismo lugar, fue que Jocabet, la mamá de Moisés, puso a Moisés en aquella arquilla, en aquel río. Y la palabra que te voy a dar en estos próximos minutos, y que vamos a reflexionar y que vamos a creer, es muy simple, es muy poderosa, y estoy seguro que es para ti. Dios te quiere dar un nuevo punto de partida. El lugar que fue el final de otros será tu principio. El lugar que fue el final de otros será tu principio. Será tu lugar de partida. Será tu lugar de comienzo. Que se te meta eso en el corazón, en este preciso instante. El lugar que fue el final de otros será tu nuevo punto de partida. Será tu nuevo lugar de tu nuevo comienzo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, me pongo de acuerdo con todo aquel que está conectado por cualquier medio, perdón, mis señores, que nos estén viendo en este momento. Ya sea por el internet, ya sea a través del canal, a través de cable, señal abierta, donde quiera que se encuentren, en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Te pido en este momento, mi Señor, que haya conexión divina. Que haya conexión en el corazón. Y que cada uno de los que está recibiendo esta palabra en este instante, pueda recibir lo que tu espíritu tiene para cada uno de ellos. Padre, gracias, porque por el poder de tu palabra, así lo creemos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amén. Presta atención en los próximos minutos. Nosotros como creyentes tenemos que estar acostumbrados a caminar en lugares hostiles. Como hijos de Dios tenemos que saber lo que dice la palabra del Señor. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que saber como nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿sabes qué? Te voy a enviar como oveja en medio de lobos, en medio de gente problemática. El Señor sabía que cada vez que enviaba a sus discípulos, lo enviaba a momentos y a lugares hostiles. Él sabía que vendría persecución. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron que luchar con ambientes hostiles, personas hostiles, circunstancias hostiles, grandes enemigos, problemas en la familia. Y lo que nos lleva a nosotros a amar este texto bíblico, esta Biblia, esta palabra de Dios, es ver como Dios va poco a poco levantando a todo este grupo de personas que hoy le llamamos los héroes de la fe. Aún el mismo Cristo, cuando caminó aquí en la tierra, sabemos que caminó en un tiempo de hostilidad, en un tiempo de problema. El mismo Señor Jesús, cuando nació ya sobre Él, había una demanda de muerte en contra de Él. Había una amenaza de muerte en contra de Él. Había una amenaza en contra de su vida, declarando que tenía que morir, que tenía que terminar, que tenía que acabar. Imagínate tú nacer y sabiendo ya que tienes una amenaza de muerte sobre ti. Cuando miramos la palabra del Señor, los grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron que vencer momentos hostiles, tuvieron que vencer problemas en el hogar, tuvieron que caminar amenazados. ¿Qué vamos a pensar de un David que tuvo que huir por tantos años? Tuvo que correr y huir de Saúl, de Jonatán, su amigo que lo cubrió en un momento dado, luego muere, el único que él amaba, el único que le cuidaba, desaparece. Y Saúl y los enemigos le perseguían. ¿Qué decimos de un José? Que sus hermanos le vendieron, y su padre aún se olvidó de él. Y vemos todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que suceder en su vida. Es impresionante porque cuando nosotros miramos una vez más, los cristianos, los creyentes, somos expertos en sobresalir en temporadas hostiles, en tiempos difíciles. Los tiempos difíciles no acaban con los grandes hombres de Dios. Los tiempos difíciles no acaban con las grandes mujeres de Dios. Los tiempos difíciles no terminan con los hombres y mujeres que están llenos de propósito. Los tiempos difíciles no acaban y no terminan con la gente que está llena de fe, de expectativa, del poder de Dios y que tienen una asignación divina. Sino que todo lo contrario, todo lo contrario, el lugar donde otros terminan, ese lugar es donde ellos comienzan. Ese lugar es el que Dios utiliza para darle un nuevo punto de partida. Y aunque quiero mostrarte tan solo un poquito más de esta historia, desde ahora quiero unirme contigo en el día de hoy creyendo en el nombre poderoso de Jesús, que Dios le va a dar un nuevo punto de partida a tu empresa, que Dios le va a dar un nuevo punto de partida a tu finanza, que Dios le va a dar un nuevo punto de partida a tu ministerio. Yo no sé que has sido amenazado con que va a morir durante esta temporada, durante esta época, pero vamos a creerle al Dios Todopoderoso en este instante, en el nombre poderoso de Jesús, que viene un nuevo punto de partida para tu vida, viene un punto de partida para ti, viene un nuevo punto de partida, óyelo bien en el día de hoy. Sé que lo que estás viviendo y sé que lo que estás viendo ha sido complicado, ha sido difícil, pero ese lugar que fue el final de muchos, será el lugar que el Espíritu Santo va a usar para llevarte a un nuevo punto de partida y que tu destino se cumpla. Yo quiero orar en los próximos minutos por todo aquel que ha tenido miedo, todo aquel que ha tenido temor, todo aquel que ha visto las amenazas de perderlo todo durante esta temporada, todo aquel que ha estado bajo las amenazas de Faraón, todo aquel que ha estado bajo las amenazas de este problema que hemos estado viviendo, que ha amenazado tu empresa, que ha amenazado con tus finanzas, que en tu mente parece ser que no hay salida. Óyelo bien, hoy nos vamos a encomendar en las manos del Espíritu Santo y vamos a creer que el lugar que fue el final de muchos será el punto de partida tuyo. Creo con todo mi corazón que en este tiempo Dios va a levantar nuevos negocios, nuevos ministerios, nuevas oportunidades. Dios te va a mostrar nuevos caminos a seguir. Dios va a abrir puertas que el hombre no puede cerrar. Esta temporada es una totalmente nueva. Presta atención y miremos este verso por un momento para entonces comenzar a orar. Oye bien, Jocabet, la mamá de Moisés, tenía dos opciones. Jocabet tenía la opción de ir a entregar a Moisés. Jocabet tenía la opción de decir voy a cumplir con lo que dijo Faraón. Jocabet tenía la opción de decir, ¿sabes qué? Voy a cumplir y voy a entregar a mi hijo para que lo maten. Jocabet podía saber que había algo más grande dentro de ella y de esa criatura y decidir protegerlo. El detalle está es que no parecía tan inteligente la decisión que ella tomó. Porque ¿cómo voy a poner en el mismo río que matan a todos los niños? ¿Cómo voy a poner yo a Moisés en ese lugar? Eso es lo curioso de las cosas de Dios. Eso es lo que hace la fe. La fe te hace creer que el lugar donde otros se hunden a ti te levantan. La fe te hace creer que el lugar que lleva a otros al final a su muerte será el lugar que Dios utilizará para llevarte a un nuevo lugar de oportunidad. Aquel río era el lugar donde sacrificaban a todos los varoncitos. Yo solo puedo imaginar el dolor. Yo solo puedo imaginar por un momento. No sabemos cuánto. A lo mejor fueron cientos. A lo mejor fueron miles. No sabemos cuántos fueron. Sabemos que el pueblo crecía. Y si Faraón tenía miedo y pensaba que el pueblo era una amenaza, tenían que haber miles de personas. ¿Sabrá Dios cuántos niños murieron en aquel lugar durante aquel periodo de tiempo? Y solo puedo imaginar aquellos cuerpecitos flotando en aquel río. Y en ese mismo lugar, Jocabés dice, aquí voy a poner a Moisés. Voy a ponerlo en una arquilla. Lo voy a poner en esta canastita. Y lo voy a poner en ese lugar. Y esa canastita comenzó a flotar. Imagínate esa canastita llevando a esa criatura allá adentro. Llevando el propósito de Dios allá adentro. Y comienza esa canastita a flotar, a fluir en aquel río. Sabrá Dios si ese día que pusieron a Moisés allí, en aquel río, habían otros cuerpecitos flotando. Estaban los cocodrilos o los caimanes amenazando. Quizás otro tipo de verdad de animales que podían amenazar con aquella criatura. O aquella pequeña arquilla podía chocar contra una roca y virarse. Y el bebé ahogarse. No sé, tantas cosas que podían pasar. Pero la Biblia dice que aquella arquilla llegó a las manos de la hija de Faraón. Quien tomó a aquella criatura y le llamó Moisés porque lo sacó de las aguas. Dice, tú has salido de las aguas. Tú has salido de las aguas. Oye bien en el día de hoy, hijo de Dios. Hija de Dios que me estás viendo en este lugar. Muchos se ahogaron en esas aguas. Pero Moisés salió de aquellas aguas. Yo quiero creerle a Dios contigo. Que tú vas a salir de esta temporada. De esta temporada tan complicada. Puede ser si tomamos esta historia por un momento. Y la traspolamos a este tiempo que estamos viviendo. Puede ser que lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Sean como esas pequeñas criaturitas. Verdad, probablemente estaban flotando en aquel lugar. Tú estás viendo los negocios de otros perderse. Tú estás viendo las dificultades a tu alrededor. Estás viendo que los grandes economistas han dicho que va a tomar años. Que va a tomar décadas quizás levantarnos. Quizás en las noticias de tu país en el día de hoy. Las cosas se ven más complicadas cada día. Y tú tienes que creerle a Dios que dentro de ti. Eso que Él ha puesto en tu vida. Tiene propósito, tiene sentido. Y vengo a decirte en el día de hoy una vez más. El lugar que fue el final de otros será tu principio. Yo sé que Faraón dijo que hasta aquí. Yo sé que Faraón dijo que en ese lugar tendrían que morir todos los niños varones. Yo sé que Faraón dijo eso. Pero en ese lugar hubo una madre que puso a su criatura allí. Y el Espíritu Santo llevó a esa criatura al lugar correcto. Yo no sé a quién vine a hablarle en el día de hoy. Pero óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien en este momento. El lugar que fue el final de otros será tu punto de partida. Habrá alguien que lo crea allí en su casa. Habrá alguien que lo crea allí en Venezuela. Habrá alguien allí que lo crea en Colombia. Habrá alguien que lo crea en los Estados Unidos. Habrá alguien que lo crea en este momento, en este instante. En Puerto Rico, en Costa Rica, en todo centro, Sudamérica, en Panamá. Habrá alguien que lo crea en esta hora. Habrá alguien que lo crea en México. Óyelo bien, tú vas a navegar en el lugar donde otros se han hundido. En el lugar donde otros se han ahogado. En el lugar donde otros lamentablemente han terminado. Tú vas a navegar y vas a llegar al lugar seguro. Vas a llegar a las manos de la persona correcta. La oportunidad correcta. El momento correcto. Y el destino de Dios para tu vida se va a cumplir. El lugar que fue el final de otro será tu principio. Otros se ahogaron en esas aguas. Pero de las aguas Dios te va a sacar a ti y te va a llevar al lugar seguro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra. Mira todo aquel que está creyendo en esta hora. Mira todo aquel que está confesando esta palabra. Mira todo aquel a quien le he podido hablar y mover su corazón en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Creo que comienza una nueva temporada. Comienza a marcar el número que aparece en tu pantalla. No es muy complicado ni muy largo lo que te he hablado. Pero sé que era para ti en este momento. Ve al teléfono. Marca el número que aparece en tu pantalla. Escríbenos al WhatsApp que está ahí en tu pantalla. Llama a la oficina local. Ve al internet. Yo no sé cómo te vas a comunicar. No sé cómo lo vas a hacer en este momento. Pero vas a llamar. Vas a pedir oración. Vas a decir. Pastor yo quiero sembrar también una semilla de fe. Quiero declarar una palabra de bendición para mi vida. Quiero creer con ustedes. Quiero que crean conmigo. Pastor voy a creerle a Dios. Y hazle un voto a Dios. Hazle una promesa a Dios. Señor si logro montar este negocio. Si tú me das esta oportunidad. Señor si paso esta temporada. Y logro avanzar. Esto lo voy a poner en tus manos. Ve al teléfono. Nos vamos a comenzar a adorar. A cantar. A celebrar. Estamos aquí en vivo en este momento. Y Dios está hablando a tu vida. Adoremos a Dios en este momento. Y yo comienzo a esperar tu llamada. Y tu petición de oración. En el nombre poderoso de Jesús. Dios está hablando a tu vida. Y Dios está hablando a tu vida. Y Dios está hablando a tu vida.